Venga, una foto. Un, dos... ¡Tres! ¡Tres! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Quién te caes! Hola, cielo. ¿Dónde estás? Estudiando. Tengo que volver. Oye, cuéntame lo del examen final, que... Tenías hoy. Déjame un mensaje o escríbeme. Hola, cielo. Eh, veo que te has ido a clase antes esta mañana. Hola, Margot. Soy papá otra vez. ¿Por qué te has dejado en casa tu portátil? No consigo hablar con Margot. Espera, ¿no encuentras a Margot? El grupo de estudio duró hasta las nueve. ¿Me dijo que sería toda la noche? No, seguro que se fue a las nueve. Las autoridades piden que cualquiera que tenga información, por favor, llame al servicio de emergencias inmediatamente. Por favor, avíseme si descubre algo. ¿Te mencionó algo inusual últimamente? No sé, no somos tan amigas. ¿Pero sois amigos? A medias. Tiene amigos, ¿verdad? Es bastante reservada. Es callada. La vi comiendo sola. ¿El jueves? Todos los días. Hizo una transferencia de 2.500 dólares. Margot falsificó un carné hace unos días. Eso no tiene sentido. Hay que empezar a pensar que Margot se ha fugado. Conozco a mi hija. Y no se ha fugado. Este es el mejor sitio para no hacer nada. Es su llavero. ¡Me dijo que se había fugado! El vehículo fue descubierto anoche a última hora. Había 2.500 dólares en metálico. Fueron encontrados. Algo no me cuadra. ¿Alguien se ha planteado que fue un absoluto desconocido? No ves las cosas con claridad. No me mientas. ¡Miento! Yo solo intento ayudarte a encontrar a mi hija. No te necesitamos. ¿Dónde estabas la noche que mi hija desapareció?